Ahora bien, el samadhi se produce durante esta práctica de la meditación, debido a que las energías creadoras, fluyendo desde afuera hacia adentro, impregnan a la conciencia y terminan por hacerla abandonar al ego y al cuerpo. La conciencia desembotellada dentro del ego, en ausencia del ego, y fuera del cuerpo físico, indubitablemente penetra en el vacío iluminado, recibe el Tao. Si uno elimina el ego del miedo, del temor, podrá permanecer en el vacío iluminador sin preocupación alguna. Sentirá que su aspecto individual se va disolviendo. Se sentirá vivir en la piedra y en la flor, en la estrella lejana y en el ave cantora de cualquier mundo o planeta. Más, no temerá. Y si no teme, al fin, gravitará hasta su origen, convertirá la conciencia, la esencia, en una criatura terriblemente divina, más allá del bien y del mal. Podrá posarse en el sagrado sol absoluto. Y en ese sol, muestra ya microcósmica, conocerá todos los misterios del universo. Porque es bueno saber que el universo en sí mismo, todo nuestro sistema solar, existe en la inteligencia del sagrado solar absoluto, como un instante eterno. Todos los fenómenos de la naturaleza se procesan dentro de un instante eterno, en la inteligencia del sagrado solar absoluto. Mas y teme, perderá el éxtasis y volverá a la forma de insaura. Indubitablemente, no basta decir, déjale de temer. Hay necesidad de eliminar el yo del temor. Si éste se disuelve estrictamente, con el poder de la Divina Madre Kundalini Chakti, primero hay que analizarlo, comprenderlo. Y posteriormente, invocar a Devi Kundalini, nuestra Divina Madre cósmica, particular, para que ella desintegre el yo del temor. Solo así, puede uno sumergirse en el vacío iluminador, en forma absoluta. Quien lo haga, gravitará hacia el sagrado sol absoluto. Y conocerá las maravillas del universo. Nuestros hermanos, deben pues practicar la técnica de la meditación, tal como la hemos dado. No olvidar que el cuerpo hay que relajarlo. Eso es indispensable. es el gran alíno. Han sa es nostral. Han sa es también un mantra que transmuta las energías creadoras. la meditación combinada con el tantrismo es formidable. Han sa es la clave. Bien sabemos que la energía creadora sirve para el despertar de la conciencia combinada con la meditación incuestionablemente saca a la conciencia dentro del elemento ego y se la absorbe en el vacío iluminador. Obviamente que el vacío iluminador está más allá del cuerpo de los afectos y de la mente. en una sala de meditación zen en el oriente un monje le preguntó a un maestro ¿cuál es el vacío iluminador? dicen en los textos zen el maestro le dio una patada al discípulo en el estómago y que este cayó privado después el discípulo se levantó y abrazó al maestro gracias maestro he experimentado el vacío iluminador la meditación se debe combinar inteligentemente la concentración con el sueño sueño y concentración mezclados producen iluminación muchos esoteristas piensan que la meditación en modo alguno se debe se debe combinar con el sueño del cuerpo más quienes así piensan se equivocan la meditación sin sueño arruina el cerebro se debe siempre utilizar el sueño en combinación con la técnica de la meditación pero un sueño controlado un sueño voluntario no un sueño sin control sin control no un sueño absurdo meditación y sueño combinados inteligentemente debemos montar sobre el sueño y no que el sueño monte sobre nosotros si aprendemos a montar sobre el sueño habremos triunfado si el sueño monta sobre nosotros habremos fracasado pero usar el sueño la meditación repito combinada con el sueño la técnica llevará a nuestros estudiantes al samadhi a la experiencia del vacío iluminado diariamente hay que practicar a que hora en el instante en que nos sintamos con el ánimo de hacerlo muy especialmente cuando nos sintamos con sueño aprovecharlo para la meditación si los discípulos siguen estas indicaciones podrán un día recibir el Tao podrán experimentar la verdad obviamente hay dos tipos de dialéctica la dialéctica racional del intelecto y la dialéctica de la conciencia durante el Satori trabaja la dialéctica de la conciencia entonces todo lo entendemos por intuito o a través de palabras o de figuras simbólicas es el lenguaje de las parábolas del evangelio crístico el lenguaje vivo de la conciencia superlativa del ser en el seim por ejemplo la dialéctica de la conciencia se adelanta siempre a la dialéctica del razocinio a un monje se le preguntó ¿por qué bodhidharma vino del oeste? respuesta el ciprés está en el centro del jardín cualquiera diría esto no guarda concordancia alguna mas si la guarda es una respuesta que se adelanta a la dialéctica de la razón sale del esencia ciprés el árbol de la vida están en todas partes no importa el oriente ni el occidente ese es el sentido de la respuesta en el vacío iluminador todo se sabe por qué si por experiencia directa de la verdad estudiante tendrá que familiarizarse con la dialéctica de la conciencia desgraciadamente el poder formulativo de conceptos lógicos por muy brillante que sea y hasta útil en todos los aspectos de la vida práctica resulta óbice para la dialéctica de la conciencia no quiero con esto descartar el poder formulativo de conceptos lógicos pues todos lo necesitamos en el terreno de los hechos prácticos de la existencia pero cada facultad incuestionablemente tiene su órbita particular y es útil dentro de su órbita fuera de su órbita resulta inútil y perjudicial dejemos el poder formulativo de conceptos dentro de su órbita y dentro del samadhi o para el samadhi o en la meditación debemos siempre aprehender capturar vivenciar la dialéctica de la conciencia esto es cuestión de experiencia que el discípulo irá haciendo a medida que practique con la técnica de la meditación camino de la meditación profunda implica mucha paciencia sin pacientes jamás jamás lograrán triunfar no es posible vivenciar la experiencia del vacío iluminado en tanto exista en nosotros la impaciencia el yo de la impaciencia tiene que ser eliminado después de haber sido comprendido se entienda esto con claridad si así se actúa se recibirá el Tao eso es hoy jamás podría advenir a nosotros la experiencia de lo real en tanto la conciencia continúa embutida dentro del ego el ego en sí mismo es tiempo esa multiplicidad de elementos fantasmales que constituyen el mí mismo son un compendio del tiempo la experiencia del vacío iluminador es la antite resulta atemporal está más allá del tiempo y de la mente el tiempo es toda la multiplicidad del yo el yo es el tiempo así pues el tiempo es subjetivo no 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 no